¿Cómo están amigos Renta Emprendedores? Les quiero compartir este artículo que me enviaron un grupo de anfitriones de Ciudad de México en la que es un artículo de El Universal en el cual pues están mostrando todas las... habla acerca del tipo de anfitriones que están activamente, habla acerca de cómo están pues teniendo mucha comunicación con el gobierno de Ciudad de México para encontrar un punto medio para poder coexistir para también que el gobierno también sepa un poco más acerca de el tipo de anfitrión, la problemática que se da y tome todo eso en cuenta a la hora de legislar, a la hora de legislar y de crear leyes. Se los voy a leer rápidamente. Una encuesta realizada por la plataforma digital señala que 53% de los usuarios utilizan sus ingresos para pagar y mantener su casa. Y bueno, sabemos que muchos de nosotros antes de empezar a dedicarnos a esto, 100% pues nos dedicábamos a otra cosa. Entonces, cada vez más están los anfitriones dependiendo de este tipo de ingresos y es muy importante que el gobierno, así como los legisladores, pues se den cuenta del tipo de anfitriones y cómo tienen ellos también un impacto a nivel local, a nivel ciudad y a nivel estatal también. Dice el artículo, los capitalinos que ofrecen hospedaje a través de la plataforma digital Airbnb generaron un impacto económico directo de 397 millones de dólares el año pasado y dichos ingresos tienen diversos fines. Continúa, una encuesta realizada por Airbnb señala que 53% de los usuarios de la plataforma utilizan sus ingresos para pagar y mantener su casa. Estoy totalmente de acuerdo. Los ingresos siempre los invertimos para seguir haciendo nuestro espacio más acogedor y bonito, comentó una de las anfitriones de la colonia del Valle. Además de generar ingresos propios, quienes brindan alojamiento usando Airbnb tienen un impacto económico en los comercios cercanos, pues los viajeros que usan la plataforma web destinan alrededor de 43% de su presupuesto de viajes, restaurantes, cafeterías, tiendas y actividades. Recuerden que hace una semana les trajimos también un artículo en el cual pues no se había tomado en cuenta a los anfitriones, el gobierno de Guanajuato, en particular la ciudad de San Miguel de Allende, pues no toman en cuenta a los anfitriones a la hora de legislar, a la hora de imponer impuestos y restricciones. El 95% de los usuarios que tienen registrado un Airbnb realiza diversas recomendaciones de actividades para la estancia de los viajeros. 87% de las ocasiones incluyen cafés y restaurantes. Siempre, siempre nosotros los anfitriones estamos recomendando lo que conocemos, dónde comemos, dónde vamos a tomar el café y todo eso pues es a la vuelta de la esquina, es a dos cuadras, todo es caminando literalmente. 64% de negocios y tiendas y 79% de actividades culturales, festivales y sitios históricos. También compartimos lo que nos llama la atención, donde sabemos que los viajeros van a tener más valor a la hora de visitar o llevarse esas memorias, esos recuerdos. Continúa, también hay que señalar que los viajeros que usan Airbnb aportan desde junio del 2017, ojo, desde junio del 2017, el 3% por impuesto de hospedaje a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. La Ciudad de México es solo uno de los tres estados en donde tenemos acuerdos de colaboración y queremos que sean más, porque queremos seguir trabajando con las autoridades para democratizar el turismo y que más personas en México tengan un ingreso extra. Esto lo mencionó Ángel, el country manager para México, para México como país, Ángel Terral. Entre las zonas de la ciudad que destacan se encuentran Coyoacán, muy interesante. En Coyoacán, además de espacios de renta a corto plazo, es posible encontrar desde paseos hasta experiencias rituales como un baño de Temazcal, ideal para conectar con la tierra y la memoria ancestral de esta tradición presente incluso en la capital mexicana. Es una experiencia única, obviamente no pueden tener este tipo de experiencias, inclusive en algunas otras partes del país, son muy únicas, se llevan muchos muy buenos recuerdos. Casi dos de cada, este también el dato está muy muy interesante, casi dos de cada diez anfitriones son profesores. Más del 15% de los usuarios que comparten sus espacios en México son profesores, indica la encuesta realizada por Airbnb. Hace tres años, los profesores representaban únicamente el 8% del total de los anfitriones que usan la plataforma. El 71% de los usuarios confirmaron que decidieron compartir sus espacios para obtener un ingreso extra. Y el 51% afirma que lo obtiene, le ayuda a pagar, lo que obtiene le ayuda a pagar y mantener su casa. Además, más del 70% de la comunidad de Airbnb tiene un grado de estudios universitario o mayor, donde el 3% cuenta con doctorado, 24% con maestrías y 45% con una licenciatura o ingeniería. Muy importante saber el bagaje académico que tienen los anfitriones en Ciudad de México. Buscamos que más docentes se sumen a la plataforma para contribuir al desarrollo de sus localidades, mejorar su economía y potencialmente convertirse en emprendedores de la hospitalidad. Mencionó Carlos Olivos, el director de comunicación para Airbnb en Latinoamérica. Muy importante este artículo porque si bien a Airbnb no le fue muy bien o los anfitriones no les fue muy bien en Guanajuato, en particular en San Miguel de Allende y ni siquiera, ni siquiera el gobierno tomó en cuenta a los anfitriones para encontrar un punto medio, un punto común. Yo pienso que todos podemos coexistir. Yo pienso que la competencia es muy buena. Yo pienso que hay que profesionalizarnos también. Yo pienso que hay que evitar quejas, que hay que evitar accidentes, que hay que evitar problemas. Todo esto va apuntando a una estandarización, a una profesionalización, pero es importante que tanto autoridades y anfitriones encuentren un punto medio. Esto ha sucedido en todas partes del mundo. Hay ciudades donde se han puesto muy rígidos, muy estrictos. Hay ciudades donde han logrado coexistir. Yo pienso que todos como anfitriones y como educadores y como legisladores, por parte del gobierno, podemos trabajar juntos, podemos encontrar un punto medio y poner la problemática que existe sobre la mesa para encontrar soluciones. Es muy importante. Me encanta leer este tipo de noticias porque veo anfitriones que están muy entregados a sus negocios y muy participativos también. Si estás viendo esta noticia en alguna otra parte de la República Mexicana, trata de encontrar un grupo de anfitriones donde puedas discutir, platicar problemáticas, legislaciones que se están haciendo, regulaciones que se están tratando de implementar para acercarte al gobierno de la mano de Airbnb y puedas, en conjunto, encontrar un punto medio donde puedan coexistir todos de manera, de una manera que todo fluya alrededor de la armonía. Nos vemos en el siguiente vídeo.